El alcalde de Portomón, Gervoy Paredes, en compañía de concejales, se reunió con representantes de las líneas de taxi colectivos de la comuna para convenir la implementación de la propuesta municipal de subvención tarifaria parcial de transporte para los adultos mayores. La iniciativa beneficiará a unas 15.000 personas quienes podrán acceder a 10 viajes de forma gratuita mensualmente en este medio de transporte cuyo cobro estaría coordinado por la Unión Comunal de Adultos Mayores de Portomón. Quiero señalar que lo primero que todo, la recepción fue muy positiva por parte de todas las líneas de taxi colectivos que encabeza el señor Marambio. Así que por lo tanto, con ese sentido nos vamos contentos. Ahora estamos en el trámite de la parte administrativa porque esto tiene que ser aprobado por el Consejo Municipal antes del 15 de diciembre, tiene que estar incorporado en este presupuesto. O sea, estamos hablando que esto va, esto no es compromiso, no es promesa, esto va a ser un hecho. Y los compromisos obviamente son para cumplirlo. Así que en ese sentido, esperamos nosotros la buena noticia y que a partir de enero de 2020 aproximadamente ya se pueda hacer efectivo la entrega de este subsidio. Dirigentes del gremio valoraron la propuesta ya que otorga, dicen, la posibilidad de participar y colaborar dignificando la actividad económica. Y lo más importante de todo, estamos llegando a una de las áreas más sensibles que tiene la sociedad hoy en día que la persona cuando llega a su edad máxima. Así que lo encuentro genial, muy bueno, esperamos ser un aporte, esperamos que todo funcione bien y que salga lo antes posible. El beneficio servirá para que los adultos mayores se trasladen sin costo cuando deban realizar diligencias en cualquier punto de la ciudad, evitando con ello tener que desembolsar recursos en pasajes. A pagarse, a los servicios de salud, a sus controles médicos y su farmacia y sus compras y pagar sus deudas. Cuatro viajes, más no son, porque se hizo un trabajo muy bueno de la Dideco y el Gutapuche. Esos son los viajes que se hacen. Cuatro viajes en el mes, más no hacen, a veces menos. Los que más viajamos somos los dirigentes. La directiva de la Unión Comunal de Adultos Mayores comprometió el mayor esfuerzo en colaborar para que la idea sea una realidad y así obtener un beneficio que es uno de los grandes anhelos de este segmento de la sociedad.